Esta canción Nunca me gustaría dejar de cantarla Esta canción dice Lo orgullosa que yo estoy De ser de donde soy Soy de Chipiona Pero Chipiona es España Soy de España Tengo el cuerpo empapado De mi patria Soy de tierra caliente Tengo raza Defendiendo mi mente Soy montaña Si en serio de miro de frente Soy de pollo Mi pertenece De mis labios Y mis venas concuerdos De guitarra Que revientan de fuerza Cuanto pertenece En la tierra bendita De mi alma Soy de España Soy de España Soy de España Soy de España No consiento al que le diga Mal me habla El que no esté contento Que se vaya No me gustan los hombres Que se vaya Que se vaya Y que rompen mi tierra Que empapada Mi pertenece De mis labios Y mis venas concuerdos De guitarra Que revientan de fuerza Cuanto pertenece A esta tierra bendita De mi alma Soy de España Soy de España Soy de España Soy de España Subtitulado por La C Add routine Subtitulado por La Ciencia Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias.